Atención, Balacera en el barrio Albernia deja una persona muerta. Hay tres más heridas. Autoridades acordonan el área a esta hora. Atentados sicariales en Tuluá en diferentes hechos dejan dos hombres heridos. Un joven de 18 años fue asesinado en Andalucía. Campesinos de Monteror entutelaron a las fuerzas militares para que refuercen la seguridad en la zona. Libro a la familia real de Robert Posada causa polémica en Tuluá. En Deportes, les preguntamos a los hinchas tulueños qué opinan de la nueva camiseta de la Selección Colombia. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Y mucha atención. Siguen los hechos violentos en el centro del valle. Y en la noche de este martes fue asesinado un joven de 18 años en el municipio de Andalucía. La víctima fue identificada como Pablo Perlaza Rojas, de 18 años, quien se encontraba en la comuna 1 del municipio de Andalucía, en la carrera décima con calle Octava del barrio El Hoyo. Este nuevo hecho de sangre en Andalucía altera la tranquilidad en el centro del valle del Cauca. Personal del CTI realizó inspección técnica al cadáver que presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades tratan de establecer los móviles y agresores de este crimen. Pasaba una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo. Afiliado con FENALCO, descarga tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.co Y diviértete con todas las actividades que tendremos. Música en vivo, concursos, pool party y más. Recuerda tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.com Te esperamos. Un nuevo atentado sicarial se registró en el barrio Guayacanes. Esta vez la víctima fue un pensionado del ejército. Ricardo Osorio Uriticá, pensionado del Ejército Nacional de 42 años, quien trabaja como prestamista, tenía planeado un vuelo a Perú. Pero hombres motorizados intentaron acabar con su vida. Una persona la cual iba a salir al exterior y llegan hasta la residencia y le disparan. Afortunadamente fue en la pierna, no es grave. La policía señala que el atentado se debe a un ajuste de cuenta relacionado con microtráfico. La víctima del atentado se encuentra fuera de peligro. Un joven de 25 años fue víctima de un atentado sicarial en el barrio San Antonio. Se encuentra con pronóstico reservado. Sí, en el pasaje 16 del barrio San Antonio se presenta una persona lesionada con arma de fuego. Esa persona corresponde a Jorge García, de 25 años de edad. Es oriundo del municipio de Trujillo y reside en el corregimiento de Agua Clara de nuestro municipio. Según la información que tenemos, esta persona se encontraba al parecer consumiendo alucinógenos en dicho sector cuando es abordado por un individuo que dispara en varias oportunidades lesionándolo solo una vez, lo cual origina el traslado de esta persona hasta un centro asistencial. El día de ayer estuvo en su origen y en ese momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos esperando su evolución. De este caso, Policía Judicial, las unidades de la SIJIN tienen un proceso avanzado frente a esta situación presentada en el barrio San Antonio. La idea es dar resultados en los próximos días frente a este caso, ya que se tiene identificado la persona que participó en este hecho delictivo. Son poca la comunicación que tuvimos también con los familiares de esta persona. Lo único que manifestaron era que no tenía amenazas o situaciones especiales, pero que sí frecuentaba mucho este sector donde se presentó el hecho como tal. La idea es seguir orientando esa investigación y seguir apoyando las unidades de la SIJIN de nuestro municipio y poder obtener los resultados. En el aeropuerto, Alfonso Bonilla Aragón, la policía dio captura a una mujer que pretendía viajar a Madrid, España, con 5 kilos de cocaína. El procedimiento se llevó a cabo mediante control de pasajeros, utilizando estrategia de perfilación a personas, técnica que permite detectar algunos comportamientos inusuales. Se logra evidenciar a esta mujer que anota la presencia policial, toma conductas no acorde. Es así como mediante un registro del equipaje se le halla en el interior de comestible la sustancia alucinógena. De esta manera fue capturada, judicializada por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Llama la atención que este alijo de estupefacientes iba entre comestibles propiamente dulces. De esta manera quería pasar desapercibido esta cocaína y de esta manera llegar con un destino final de España vía aérea. Seguiremos trabajando para atacar las redes criminales que vienen utilizando personas incautas para lograr este propósito. En lo que va corrido del año, la estación aeroportuaria ha capturado cuatro personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y en lo que respecta a la jurisdicción del Departamento de Policía Valle, se han registrado 961 capturas por este mismo delito. Fue capturada una mujer por venta ilegal de terrenos en Tuluá. Según la Fiscalía Seccional, la mujer hacía parte de una organización criminal dedicada a la venta irregular de lote, suplantando a los propietarios de los bienes. Luz Helena Márquez Marín fue capturada en vía pública en el municipio de Yumbo. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con apoyo de unidades del Grupo GAULA del Ejército, la abordaron para notificarla de una orden de captura emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga. La mujer afronta una condena de 12 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, estafa y uso de documento falso y obtención de documento falso, dentro de un proceso que adelanta la Fiscalía Seccional. De acuerdo con las investigaciones, Márquez Marín integra una organización criminal dedicada a la venta de lotes en Tuluá de manera fraudulenta, suplantando a los propietarios de los bienes. Para el ente investigador, la mujer condenada participó en la venta fraudulenta de dos lotes en la primera compraventa que realizó. Las víctimas fueron estafadas por 30 millones de pesos y un vehículo tipo camioneta que dieron como parte de pago por el primer terreno, y con la segunda escritura por el segundo, las víctimas entregaron 25 millones de pesos. Los hechos de esa estafa ocurrieron durante el año 2010 en Tuluá. En las próximas horas, Lucerena Márquez Marín se la trasladó al pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí en el Valle del Cauca. Y mucha atención, que al mediodía de hoy se registró una balacera en el barrio Albernia de Tuluá. Una persona resultó muerta y tres más heridas. Nuestra compañera, Caterina Suárez, está en el lugar de la información. Caterina, adelante con la noticia. El día de hoy se registró un atentado sicarial a las 11 y 10 de la mañana en el barrio Albernia, exactamente entre calle 21 con 22 en la carrera 33, en donde una persona perdió la vida y otras tres se encuentran heridas. En este momento la policía se encuentra acordonando el área, haciendo las respectivas investigaciones para esclarecer el hecho. Espere más ampliación de esta noticia en la próxima emisión de CNS Noticias. Con ustedes, Caterina Suárez, CNS Noticias. Y hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNS Noticias y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso, contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. ¡Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis! Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalclientearrobabariosicia.com o al teléfono 225-2581. Gracias por preferirse en ese noticias. Vamos ahora con la sección de salud del doctor Jacobo Pérez. Hola amigos, hoy voy a continuar respondiendo muchas de las inquietudes que han enviado los televidentes sobre el interesante tema de enfermedades de la vesícula biliar. Aquí tengo una de ellas. Un televidente preguntó, ¿hay alguna relación entre el cáncer y los cálculos de la vesícula biliar? La respuesta desafortunadamente es sí. La gran mayoría de los cánceres de la vesícula biliar aparecen en personas que tienen cálculos de la vesícula biliar. La buena noticia es que el cáncer de la vesícula biliar es muy poco frecuente, pero cuando aparece es uno de los cánceres más agresivos del organismo. Entonces, si hay una relación entre estas dos entidades. A ver, hay otra situación médico. ¿Qué consecuencia hay cuando a uno le sacan la vesícula? Cuando a una persona le extraen la vesícula biliar, la única consecuencia es que se libera de una enfermedad. Afortunadamente, la vesícula es un órgano no esencial y podemos vivir perfectamente el resto de nuestra vida sin este órgano. Entonces, en la práctica no hay ninguna consecuencia notable. Hay algo, doctor. Mire, ¿se puede uno morir cuando hay una complicación acerca de la vesícula? La vesícula tiene unas complicaciones que efectivamente pueden ser mortales. Hoy en día, afortunadamente, pocos se ven porque la mayoría de los pacientes se tratan a tiempo. Pero en el que se descuida puede haber infección, puede haber perforación, puede haber peritonitis y otras graves complicaciones que pueden llevar a la muerte. La intolerancia a las grasas es una de las manifestaciones probables de la enfermedad de la vesícula biliar. Entonces, el televidente que pregunta esto, efectivamente, podría estar enfermo de la vesícula biliar. Ah, ya, ya. Médico, el abuelo de un primo padece de esa dolencia tan atroz, tan impresionante. Él tiene 87 años de edad. Es muy riesgoso hacerle esa cirugía. Ahora, ¿dónde lo puedo llevar para poder que ejecuten esa situación quirúrgica, médico? La edad no es una contraindicación para la cirugía de la vesícula biliar. De hecho, hace pocos días operé a una paciente que tenía 92 años con muy buenos resultados. Y la mortalidad y las complicaciones de esta enfermedad se concentran precisamente en los pacientes añosos porque los familiares, precisamente por no someterlo a la cirugía, demoran la consulta y muchas veces demoran la cirugía. Entonces, no es una contraindicación. Se pueden operar. La mayoría de estos pacientes superan la cirugía y pueden vivir muchos años más. Y recuerden, es mejor consultar a tiempo que exponerse a una complicación o a la progresión de la enfermedad. La comunidad de Monteloro interpuso una acción de tutela contra la policía y el ejército para que refuercen la seguridad en la zona. El personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, explica las motivaciones. Bueno, tenemos que recordar que Monteloro es un corregimiento donde no había presencia estatal por muchos años. ¿Por qué durante 30 años operaba el sexto frente de la FARC en ese territorio junto al corregimiento de Santa Lucía? Hoy que ya la FARC no está en el territorio, que la FARC es un partido político, se exige la presencia del Estado, del gobierno y de las autoridades militares. La comunidad de Monteloro buscaba con la tutela que las fuerzas militares y de policía brindaran una mayor seguridad en el sector. Y lo que pedían los ciudadanos con esa acción de tutela en la cual vincularon a la personería es que hubiese presencia del Batallón de Alta Montaña, de la Policía Nacional, haciendo operativos permanentes por el tema de seguridad. Porque antes el control y la seguridad, así fuera de manera ilegal, lo ejercía la FARC. Hoy que no está en la FARC, ha aparecido delincuencia y ha aparecido vendedores y expendedores de alucinógenos en este corregimiento, afectando a la población, a los niños, a las niñas y a los adolescentes de la institución educativa de Monteloro. Entonces lo que buscaron los ciudadanos con esta tutela es precisamente diciéndole señores de Estado, vengan acá, hagan presencia, protéjanos y hagan operativos permanentes. Y sobre eso estuvo orientado el fallo del juez de tutela. La personería enfatiza la necesidad que la Fuerza Pública haga presencia permanente en las zonas donde los FARC antes operaban. Tecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Sobre esta tutela, CNS Noticias consultó al mayor Julio Fernando Mora, quien explicó la estrategia de seguridad de la Policía Nacional en la zona rural de Tuluá. Ante la tutela interpuesta, la Policía de Tuluá realizó la intervención de seguridad que solicitaba a los habitantes del corregimiento de Monteloro. No solo por el tema de la acción de tutela, sino que es una prioridad también para la Policía Nacional el tema de la zona rural. Hemos venido articulando esfuerzos con el Ejército Nacional para llegar a cada uno de los sectores que en un momento dado eran de control de algunas organizaciones al margen de la ley. Hemos llegado a estos puntos, no solo con la parte operativa y la parte preventiva, sino también con el acercamiento a la comunidad con entidades lúdicas, charlas y otros mecanismos que tiene la institución para implementar en estas zonas. De esta manera, la Policía Nacional y el Ejército estuvieron en el sector con el objetivo de recuperar integralmente el corregimiento de Monteloro. La semana pasada estuvimos en el corregimiento de Monteloro, que sabemos que es un corredor estratégico de la zona rural de nuestro municipio, donde se hizo una intervención por parte de la unidad tanto de infancia y adolescencia como del área de prevención y educación ciudadana. La idea es acercarnos más a la comunidad de este sector, tener una mejor comunicación, fuera de eso vincular también a la institución educativa de este sector y velar por algunas manifestaciones de inseguridad que han venido denunciando las personas de este sector, donde hay presencia posiblemente de expendedores de alucinógenos. Los jóvenes están empezando a vincularse también al consumo del mismo y por ende debe haber una intervención integral del Estado. Además del corregimiento de Monteloro, la Policía estudia otras intervenciones que ayuden a garantizar la seguridad en las zonas rurales del municipio. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peñas Abogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolíar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. En CNC Noticias, los indicadores económicos del día. ¡Suscríbete al canal! Es hora de que hagamos una nueva pausa para Comerciales y ya regresamos. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-23-41. Mucho sabor. Májava, kifá, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México, Ocuncun. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. ¡Turquía! ¡Oh, qué lindo! Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. ¡Rápido servicio a domicilio! Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela y Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela y Trébol, energía para toda la vida. Regresamos con más noticias. El próximo viernes la Cámara de Comercio de Tuluá realizará un evento de emprendimiento mezclado con el humor, con la presencia de importantes conferencistas. La entrada es totalmente gratis. Por primera vez en Tuluá, los emprendedores podrán disfrutar de un gran evento gratis para conocer tips sobre el tema, pero al estilo es tan comedy, porque el emprendimiento es algo serio. Es un evento para todos los emprendedores tulueños. Hoy queremos invitarlos para que vayan, asistan a un evento totalmente gratuito, gracias a la Cámara de Comercio de Tuluá, gracias a la Secretaría TIC del Departamento del Valle del Cauca y a la Secretaría TIC de la Alcaldía de Tuluá. Es un evento que traen para que los emprendedores, a través de la comedia, aprendan y innoven en todo lo que hacen. ¿De qué se trata? ¿Quiénes vienen y de qué van a hablar? Bueno, vienen siete personas de un alto calibre en el ámbito de emprendimiento en Colombia. Son personas que han sido exitosas a través de los emprendimientos que han hecho y cuentan sus vivencias, cómo les fue lo bien, lo mal, a través de la comedia. El evento es impulsado por la Cámara de Comercio de Tuluá y tiene como finalidad ofrecer un espacio de capacitación para quienes desean emprender su negocio y no saben cómo hacerlo. Desde el año pasado, de que Alberto tuvo la oportunidad de conocer este evento en Cartagena, pues digamos, nació un sueño. Y como buenos emprendedores, pues decidimos a través de la Cámara de Comercio reunir varias instituciones del orden público y privado para traer un evento de suma importancia. Lo que pasa es que este evento es tan importante que solamente está reservado para grandes ciudades y capitales. Pero gracias a este esfuerzo conjunto y al sueño que tenemos en Tuluá de crecer en términos de emprendimiento, pues logramos traer el Startup Comedy, donde vamos a tener siete emprendedores de alto perfil vinculados a todo el ecosistema del emprendimiento nacional e internacional. A Tuluá, a que cuenten su experiencia a través del formato de Standup Comedy. La invitación es para quienes desean asistir. Se escriban a través de la página de la Cámara de Comercio y se registren gratis al evento. Cambia Tonde Sanitarios Del 15 al 31 de marzo, traiga su sanitario viejo y te damos un 15% de descuento como parte de pago por uno nuevo. Del 15 al 31 de marzo, en la Ferretería Ferriobras, Ferretería González de Tuluá y en Buga, Ferretería Superior y Ferretería González La Trece. Cambia Tonde Sanitarios ¿Pero cuál es el panorama del emprendimiento en Tuluá? El director de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio, Julián Andrés Ortiz, explica en CNC Noticias de qué se trata. El panorama del emprendimiento en Tuluá, como en el resto del país, suele parecer desalentador, según las cifras que maneja la Cámara de Comercio. Nosotros en Tuluá tenemos un alto nivel de emprendimiento, o sea, las personas no le tienen miedo a emprender. Se inscriben muchas empresas. Lo que pasa y lo que está pasando, y que es también una tendencia nacional, es que los emprendimientos que se están creando no tienen la capacidad muchas veces económica o no tienen la suficiente sofisticación para crear emprendimientos de alto impacto. Luego, de estos emprendimientos solo sobreviven entre el 8 y el 5% los tres primeros años. Quiere decir que de mil empresas que se creen, solamente están sobreviviendo al cabo de los tres años, 50. Y estas 50 empresas son las empresas que han sabido vencer sus dificultades, que se han organizado financieramente, pero sobre todo, que han sabido innovar. Sin embargo, quienes prevalen con sus empresas es porque han marcado un diferencial. También hay una parte positiva que es bastante fuerte, pero también vemos que en el ecosistema de emprendimiento muchas empresas han sabido hacerlo. Luego, eso nos indica que si hay unas empresas que sí lo hacen posible y otras que no, ¿cuál es el factor diferenciador? Si así fuera, no hubiera emprendimiento exitoso en Colombia, pero sí los hay. Esto es un tema también de planear financieramente, de estructurar muy bien la empresa, porque todos esos costos en última se ven reflejados en unas mayores ventas. La Cámara de Comercio de Tuluá ofrece capacitación constante a los emprendedores para que no desistan en su propósito. Y precisamente la Cámara de Comercio de Tuluá brinda acompañamiento a las grandes y medianas empresas ya constituidas en el municipio. Tenemos para las pequeñas, medianas y grandes empresas un programa muy importante de carácter nacional que fue posible traerlo a través de la gestión que realiza la Cámara de Comercio de Tuluá frente a Confecámaras y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y es el programa de fábricas de productividad. Es un programa que busca que las empresas sean más productivas a través de la intervención en ellas, un diagnóstico y la contratación de unos especialistas, que los llamamos extensionistas, que van a estar al interior de las empresas mejorando procesos de productividad o de eficiencia energética o alguna de las fallas que impiden el crecimiento de la empresa. El compromiso de este programa de fábricas de productividad es que una vez terminado la asesoría de 80 horas, las empresas hayan reducido sus costos, hayan aumentado sus niveles de productividad y tengan un mercado mucho más amplio. Listo, bueno, nosotros con ellos hemos venido trabajando en diferentes estrategias, básicamente temas de presentación de proyectos para traer capacitación especializada a través del programa de formación continua especializada del CERAN, pero digamos que nos hacía falta todavía un programa que nos permitiera en alguna medida generar en ellos diferentes prácticas que mejoraran su productividad. Las empresas, las pequeñas, medianas y grandes empresas son muy estables, realmente que cierre una empresa no es común, pero sí requieren también el acompañamiento constante de las instituciones que trabajamos por el desarrollo de la competitividad y el desarrollo empresarial y eso hace que este programa se convierta en un programa revolucionario. Los indicadores de este programa a nivel nacional indican de que es un programa altamente eficiente, el 100% de las empresas indican que han aumentado su productividad entre un 5 y un 12%, lo que quiere decir que este programa es altamente efectivo. Vamos ahora con más información de la Cámara de Comercio de Tuluá. Bueno, Blum Joyería nace desde muy pequeña, la verdad, porque siempre me apasionó todo lo que es el diseño y empecé a dedicarme desde el colegio a crear pequeños accesorios para mis compañeras. Bueno, nuestro trabajo, aunque la empresa ya lleva más de 11 años en el mercado como tal, desde hace dos años decidimos enfocarnos en crear joyas de autor, que todos los diseños de la marca de nuestra línea de lujo sean joyas creadas directamente por nosotros. La Cámara de Comercio del programa Crece llega en el tiempo perfecto para mí. A través de una gran amiga que tengo allí me enseña o me dice ven y vínculate al programa, tenemos unos nuevos programas en los que les vamos a ayudar con todo eso que ustedes están buscando para que puedan crecer con buenos cimientos. Entonces desde allí nos vinculamos y realmente ha sido una experiencia demasiado, demasiado enriquecedora y para mí es un orgullo poder decir que somos una empresa familiar, pues yo soy la diseñadora y mi esposo también juega una parte fundamental. Nuestra proyección siempre ha sido grande, nuestro mayor reto no es la competencia, por decirlo así, es ser mejores cada día. Por supuesto que hemos tenido momentos difíciles, realmente eso es algo a lo que se enfrenta cualquier emprendedor en toda su carrera o en su día a día. Yo soy Julia Alejandra Tobar, creadora de Bloom Joyería y para mí es un orgullo ser parte de la familia Crece de la Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Pasa una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo. Afiliado con Fenalco, descarga tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.co Y diviértete con todas las actividades que tendremos, música en vivo, concursos, pool party y más. Recuerda tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.com Te esperamos. Y mucha atención, que el mayor Julio Fernando Mora, comandante de la estación de policía de Tuluá, entregó en rueda de prensa hace pocos minutos la declaración oficial sobre los hechos ocurridos en la mañana de hoy en el barrio El Dernio. Veamos. Bueno, sí se presenta el ataque de unos individuos contra unos vehículos de unas personas que residen en ese sector. De este hecho resultan dos personas muertas, entre ellos al parecer uno de los sicarios, la incautación de un arma de fuego con un proveedor para capacidad de 30 cartuchos. Igualmente, pues las personas lesionadas son trasladadas a un centro asistencial. En este hecho, también fallece una de las personas que se movilizaban en uno de los vehículos. Esta persona, estamos esperando por los familiares para su plena identificación y poder dar más reportes sobre este caso presentado en el barrio El Bernio de nuestro municipio. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre, El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me iba a ir con Ciro para San Andrés. Se lo dieron. Me voy. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-9868-44. Seguridad Segal. Para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Es hora de presentarles la más completa información deportiva. Los atletas turueños han dejado por lo alto al municipio. Esta vez Andrés Muñoz y Caterine Cáceres fueron los medallistas destacados en Palmira el fin de semana. Los participantes de los prejuegos en Palmira hacen un balance de la competencia en la que representaron a Tuluá. Es una competencia bastante exigente, pero gracias a Dios fuimos bien preparados y pudimos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Me sentí muy bien, muy segura. No tuve miedo. Pude lograr un segundo lugar con mi malla de plata. Para los atletas, el evento estuvo lleno de retos. Yo competí en la prueba de 1500 metros planos. Sofía Vélez e Isabel Avarón Lozano son voleibolistas tulueñas que se destacaron en la eliminatoria para los juegos departamentales que se realizó en la ciudad de Yumbo. Ambas ya llevan un proceso adelantado para integrar la selección departamental. Hacer parte de una selección es una buena oportunidad de mostrarse. Y también un bonito momento en la vida. Así lo ven las dos guerreras del voleibol tulueño. Pues para mí sería muy satisfactorio ya que yo he luchado muchos años por estar en la selección valla. Pues bien, gracias a Dios. Pues es poco lo que llevo, pero mi entrenador siempre se ha esforzado mucho en mí y ha invertido mucho trabajo para que yo pueda mejorar y pues ya seguir entrenando, pero vamos bien. En este deporte es importante contar con el respaldo de los padres de familia y también del profesor, con el fin de mejorar y avanzar cada día más. Sí, claro. Es tanto como los padres como el profesor. Por ejemplo, los padres nos transportan, nos apoyan, que eso también es muy fundamental en un deportista. Y el profesor que nos da los métodos para llegar a ser una muy buena jugadora. Sí, claro. Él, como le digo, ha invertido mucho trabajo y mucho esfuerzo. El voleibol femenino, una disciplina que cada vez toma más fuerza en Tuluá y que toma representación a nivel departamental. Y la nueva camiseta de la Selección Colombia ha desatado la polémica en todo el país. Los seguidores de la Tricolor en el corazón del valle entregaron su opinión de la casaca cafetera que la lucirán para la Copa América 2019. ¿Qué tal le parece la nueva camiseta de la Selección Colombia? No, muy fea. Eso hubieran dejado la tradicional, la amarillita clásica. Eso es muy feo. ¿El diseño? Los cuadros adelante. No, eso para un colador. Sí, el propio rayador. No sé, eso es muy feo. No, pues no, no me gustó. No me gustó. ¿Le gustó el diseño? No, no, para nada. Parece que está un poco fuera de base y eso, esas líneas que tiene, no, no. Mejor estaba la anterior. ¿Usted la compraría? No, de verdad que no. Chévere. Sí. ¿Le gustan los colores? Bastante. De este año, sí. No, pues la camiseta de la Selección Colombia por una parte está bonita, pero por otra no, está como muy rayada, pareja una pijama. A mí me pareció muy buena la camiseta. No, no sé nada más qué es. A mí me parece una desgracia, la camiseta no me gusta, no me cuadra. Pues digamos que sí, más o menos. Lo único que no me gustó fueron los cositos así como en forma de M, pues eso. Pero me gustó mucho el color y el estilo. Sinceramente no me gustó. ¿Por qué? El diseño. No, no pega. Sí, me gustó. ¿Qué le gustó? Me gustó la camiseta de la Selección Colombia, la nueva. ¿El diseño? El diseño, todo el destampado, todo quedó muy bacano. Muy bonita, me gusta. ¿Qué le gustó? Todo, todo. Tiene todos los logotipos que tiene la otra camiseta también. Pues a ver, para los gustos míos, pues igual si me la regalan yo me la coloco, pero si yo fuera a comprarla, yo no le invertiría tanta plata a la camiseta. ¿Qué no le gustó? De pronto, la parte como, o sea, la rayada azul, o sea, la camiseta amarilla ha sido la tradicional y a veces los cambios que le hacen, inclusive la que estaba anteriormente tampoco me gustaba. De pronto esta estaba más pasable que la anterior, pero pues igual yo no le invertiría toda esa plata. Y pues yo he escuchado comentarios de otras personas que dicen que no, que muy fea. Y hasta aquí la información deportiva. Una pausa y ya regresamos. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá en la calle Sarmito número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtitex, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Ahora sí, te llegó la hora de viajar. A San Andrés, Cartagena o Santa Marta. ¡Con GANE! Arma tu combo y elige tu viaje. Juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante. O doble chance de tres mil o dos mil pesos más un chance de mil pesos en adelante. Y si tú ganas, escoge dónde quieres ir. San Andrés, Cartagena o Santa Marta. Adicional, gana quinientos mil pesos para gastos en el viaje. Sorteo 20 de marzo. Deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas. Todo incluido. ¡GANE! ¡Le apuesta la felicidad! El periodista Robert Posada Rosero hizo la presentación oficial de su libro, La Familia Real, con temas de ficción basados en la realidad de la Villa de Céspedes. Bueno, no, muy contento porque la respuesta de los tulueños ha sido fabulosa. Está llegando mucha gente y eso nos indica que la cultura y la literatura y la novela siguen vivas. Se ha despertado mucho entusiasmo, mucha expectativa y bueno, eso también me llena a mí de mucha expectativa, pero a la vez de mucho orgullo. ¿De qué se trata La Familia Real? La Familia Real es una novela que explora la relación que hay entre los medios de comunicación y el poder, pero que también busca desnudar un poco a los que ejercen el poder. Mirar esa parte íntima de las personas que en algún momento son muy poderosas, pero que también tienen sus miedos, tienen sus temores, tienen sus odios, sus preocupaciones y como demostrar que detrás de cada alto cargo hay un ser humano. Bueno, yo creo que los escritores siempre tratamos de plasmar en nuestros escritos lo que conocemos y dicen que el género que explora el maestro Fernando Vallejo es la autoficción y yo creo que todo lo que no sea ciencia ficción es autoficción. ¿Y vas a seguir escribiendo ese tipo de libros? Sí, tengo dos historias más en la cabeza y que he empezado ya a bosquejar y a mí me gusta porque es una forma de exorcizar un poco sus fantasmas. Por su parte, el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román se regocijó con el periodista por la presentación de esta nueva obra. Bueno, pues es continuar la consolidación de un hombre que ha hecho un trabajo no solamente periodístico sino también como escritor y que hoy nos entrega una obra que seguramente tendrá un contenido muy especial. Nosotros realmente felicitamos a Robert por toda esta tarea maravillosa que ha hecho. Yo pienso que escribir un libro es una tarea muy ardua y se merece todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, toda nuestra felicitación porque aparte de cumplir con su tarea, con su trabajo, pues ha destinado parte de su tiempo para poder crear esta obra. Vamos ahora con noticias de la gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro. Estamos muy contentos porque Cali, nuestra capital del Valle del Cauca, ha sido designada como una de las ciudades gastronómicas del mundo en una red de ciudades gastronómicas que se llama Delis. Esta red nace en Lyon, Francia y ya hay 28 ciudades, incluida Cali. No había una ciudad en Sudamérica que estuviera en esta red, por lo cual estamos muy contentos. Es una oportunidad maravillosa para nosotros como vallecaucanos de mostrarle ese potencial gastronómico que tenemos al mundo. Es un trabajo donde hemos participado el liderazgo de la gobernación del Valle del Cauca con el apoyo también de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Turismo y la Oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía junto también con el Cali Valle de Buró y por supuesto también con el Gremio Gastronómico Acodrés. Esta semana Expo Región ocupó toda la agenda departamental. Participaron importantes empresas internacionales que compartieron su experiencia acerca de por qué decidieron invertir en nuestro país apoyando además el proceso de paz y la forma en que fueron implementados los acuerdos en las distintas regiones. Contaron además por qué decidieron asentarse en el Valle del Cauca dejando en claro que la internacionalización que vive nuestro departamento fue un factor clave que favoreció el crecimiento económico de sus empresas. Nuestra zona franca es la primera zona franca exclusiva dedicada a los servicios. En definitiva lo que nosotros buscamos son empresas del sector tecnología de la información, sector GPO y ese tipo de servicios corporativos. En esa industria en definitiva los recursos humanos son los más importantes. Entonces la razón por la cual nosotros elegimos Cali y específicamente el sur de Cali es la concentración de talento humano en las universidades. En las universidades del sur tenemos cerca de 7.000 graduados por año en carreras que son afines a todo este sector de servicios. Por lo tanto esa fue la primera razón fundamental. Así que desde allí estamos agregándole un componente más al ecosistema de conocimiento que es el empleo en los servicios. Entonces nosotros venimos a dar infraestructura de clase mundial, edificios de oficinas de clase A para alojar, atraer empresas internacionales que tomen ese recurso que está saliendo de las universidades caleñas. Nos hemos dado cuenta de la gran capacidad de la gobernadora para entender fácilmente las necesidades de los empresarios, para mostrar ese compromiso irrestricto de la gobernación. He podido confirmar el gran esfuerzo que se está haciendo acá en el Valle en temas que van de los económicos a los sociales, a los culturales, hay muchísimas cosas que se está haciendo. Tiene un potencial de cooperación, comercio con Brasil muy importante. Es un departamento que puede presentar números de crecimiento también muy interesantes. Gracias al apoyo del gobierno departamental en los últimos tres años se han instalado en el Valle del Cauca 53 empresas internacionales dedicadas a la industria, la tecnología, el fomento agrario y la prestación de varios servicios generando más de 100 mil empleos directos e indirectos. Y se espera la llegada de más empresas. Esta semana se reconoció también el liderazgo de la gobernadora del Valle del Cauca gracias a una encuesta de Gallup en Cali, que la ubicó con un 64% de favorabilidad. Y precisamente en Expo Región contamos con la presencia de un empresario que conoce mucho acerca de liderazgo, trabajo en equipo y transformación. Nos referimos a Joan Laporta, expresidente del Barcelona Fútbol Club. Cali es una ciudad mundialmente conocida y sí que tenía referencias de Cali y del Valle del Cauca, pero cuando he empezado a conocerla más profundamente es cuando he tenido el placer de conocer a la gobernadora y he tenido también el gusto de leer un discurso que hizo en las vitrines turísticas de Anato que, bueno, la verdad es que tenéis un valle muy, muy interesante, un valle que encanta, como dijo, un valle donde hay cultura, donde hay educación, donde hay innovación también. Se han recuperado esa capacidad exportadora que tiene el valle, que ya supera más del 50% del total de Colombia. y, bueno, noticias muy interesantes, que también eso de que sea un valle de oro puro me interesa porque como persona que he estado vinculada al deporte, pues también. Mi sensación, mi impresión es que la gobernadora lo ha hecho muy bien y que se siga esta línea pienso que también es recomendable. Y ya lo puede usted comprobar con este evento, ¿no? Expo Región, yo lo siento, que el valle está en nosotros, en vos. Y, en este sentido, ver en diversos sectores todo lo que se está haciendo y todo lo que se ha transformado, pienso que lo que está bien no es necesario cambiarlo y es bueno, pues, continuarlo. Y, en este sentido, pienso que la gobernadora ha sido la artífice, con su equipo, de toda esta transformación. Algo que nos hace sentir orgullosos y representa muy bien a los vallecaucanos en el exterior son las expresiones culturales que hacen brillar a nuestra gente. Un ejemplo perfecto de este talento artístico es Fernando Montaño, bailarín del Royal Ballet de Londres que deleitó a todos en Expo Región. Él es un orgullo nuestro, un orgullo del Valle del Cauca de Buenaventura, pero además que es un ejemplo para las nuevas generaciones, para los jóvenes que están queriendo experimentar todas esas expresiones culturales que son tan importantes, pero que a veces como que cuando ven los ejemplos dicen si podemos, si somos capaces y vamos a hacerlo. Le estaba justamente felicitando porque creo que es muy importante para los jóvenes líderes tener espacios de este tipo donde puedan expresar todas sus ideas y su potencial y además tener el apoyo gubernamental para que esas ideas se lleven a cabo. Entonces, de verdad que es algo muy, muy lindo y de verdad que para mí es un honor poder estar aquí. El secretario de Educación de Tuluá asumió como alcalde encargado de nuestro municipio. Listo, estamos acá con el secretario que ahora es el encargado por unos días acá de alcalde marcando un hito en la historia acá en Tuluá. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, muy buenos días. Realmente me llena de alegría y de satisfacción poder desempeñarme como alcalde encargado desde hoy hasta el próximo 25 de mes. Es un voto de confianza que me ha dado el señor alcalde y que espero lógicamente ratificar con el buen trabajo que hemos venido desempeñando hasta ahora. ¿Cómo se siente saber de que es la primera vez que una persona de raza negra está encargada como alcalde acá en Tuluá? Esto es un hito en la historia acá en el municipio. Bueno, realmente me llena de orgullo. Vuelvo y repito, creo que es un voto de confianza al buen trabajo que hemos desempeñado. Igual la gente, digamos, de mi raza siempre hacemos las cosas bien. Lo hemos demostrado de la Secretaría de Educación y creo que en muchos cargos donde nos han dado la oportunidad de podernos desempeñar hemos demostrado con altura que tenemos la capacidad y sobre todo en esa administración que ha sido 100% incluyente el voto de confianza ha sido grande y es reconocer en nuestro alcalde también esa buena voluntad, esa gestión y sobre todo reconocer en cada uno de sus funcionarios el desempeño que logramos. Hoy realmente cualquiera de los miembros de las diferentes secretarías tiene la capacidad de desempeñarse como alcalde y pues el ingeniero Gustavo Aljo Vélez Román ha depositado ese voto en mí y eso me llena de mucho orgullo y de mucha responsabilidad. Y es todo por hoy en CNC Noticias del Mediodía. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos en la emisión de las 8 de la noche con más noticias. Gracias por sintonizarnos. Feliz tarde, para todos. y y Gracias por ver el video.